Bueno, buenas tardes, mucho gusto. La verdad, un placer estar compartiendo este momento. Mi nombre es Patricia López y en este momento me desempeño en la Dirección de Educación Inicial del Consejo General de Educación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias por esta convocatoria, el gusto es mío, gracias. La verdad que en este ciclo de charlas, de poder, aún en la distancia, acercarnos a gente que va generando y marcando huellas y caminos, son espacios muy valiosos para darnos este tiempo de poner en palabras, para recuperar un poco de la historia del grupo que integras. Bueno, que ahora te voy a pedir que nos hagas una pequeña reseña, para que todos podamos disfrutar del trayecto y cómo se fue construyendo este grupo Canticuentos. Bienvenida. Bueno, gracias. Nosotros en realidad empezamos el proyecto de Canticuentos con una sola de las integrantes actuales, Daniela Ranallo, una de las voces, una chica de esperanza. Nosotros nos encontramos en un taller de composición que daba a Fandermole, este músico rosarino, y entonces después de unas cuantas clases nos pusimos a hablar, vimos que teníamos por ahí un objetivo común, que era componer para las infancias, y nuestro proyecto arrancó siendo solamente eso, un proyecto compositivo. No teníamos pensado formar un grupo, salir a tocar, bueno, ni mucho menos pensado todo lo que pasó después con Canticuentos, así que empezamos a hacer eso, a juntarnos rutinariamente, todas las semanas, lunes a la mañana, con toda la tranquilidad, con el mate. En general venía Daniela de Esperanza para mi casa, que yo vivo en Santo Tomé, al lado de Santa Fe, y ahí sin ningún apuro, sin ninguna presión, nos pusimos a componer. Decidimos hacer eso para Argentina y Latinoamérica, porque nos pareció que era música que nos parecía importante mantener accesible, viva, presente, para los chicos que están empezando a escuchar. Además, es música que sentimos que nos representa, o sea, en ese momento sentíamos que nos representaba mucho a las dos, después les pasó lo mismo a los otros integrantes del grupo. Así que, bueno, como te decía, durante dos años fue componer y empezar a grabar las canciones que salieron, que nos fueron gustando, con música que nos gustaba. Nosotros las dos habíamos estudiado en el Instituto de Música de la UNL, así que, bueno, tenemos muchos músicos amigos, grandes músicos, talentosísimos, enseguida encontramos quien se sumara a grabar, y entre estos músicos ya estaba nuestro guitarrista actual, Daniel Bianchi, se sumó para una canción también, Nahuel Ramallo, que es nuestro baterista. Bueno, y cuando estuvo ese disco completo, no sabíamos cómo hacer para editarlo, así que estuvimos mandando algunas muestritas, algunos demos, y de un sello de Buenos Aires, el sello Joby, que estaba especializado justamente en música para niños, sigue editando, lo poco que se editan de discos, pero bueno, se edita a la música para niños. A ellos les gustó el material, decidieron hacerse cargo de la edición. Así que fuimos a traer una reunión con ellos, y ahí charlándolo, ellos nos dijeron algo así como, bueno, está hermoso el material, es muy lindo, pero si ustedes no salen a mostrar esto, a tocarlo, esto queda ahí en el disco, y bueno, tendrá una difusión relativa. Y entonces ahí recién nos pusimos como esta posibilidad, así, bueno, está esta posibilidad de formar un grupo que no era el proyecto inicial, y ahí empezamos a armar el repertorio, ahora sí, con un quinteto, entre los que estábamos, bueno, Daniela, yo, Daniel, el guitarrista, Laura, que es su esposa justamente, cantante, Nahuel, y hasta ahí habíamos llegado. Bueno, había otro canticuéntico que venía trabajando ya en el sonido de los discos, que es Sebastián, que sigue trabajando con nosotros, no es de los canticuénticos que está en el escenario, pero sí que trabaja mucho, y ya andando, digamos, hacia el segundo disco, entró Gonzalo, nuestro bajista, así que ahí se conformó, ahí se completó el elenco, digamos. Pero bueno, esos fueron los comienzos del grupo. Así que como me contás, el motor o el impulso originariamente fue pensar una oferta musical para los niños, con un contenido específico que tenía, digamos, como rescatar las influencias de esto del folclore argentino, ¿por qué le habían puesto tanto valor a ese contenido? ¿Por qué creían y creen ustedes que ese peso debe estar presente en las infancias actuales, en sus propuestas? Sí, creemos que es muy interesante poder rescatar, digamos, la cultura propia, sea en la música, en nuestro caso en la música, pero bueno, también por otros lados también, en la literatura, en el arte para niños, nos parece que tanto en nuestro país como en nuestros vecinos, hay mucha riqueza cultural, en la música tenemos cantidad de géneros, muchísimos, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Porque tienen que ver con las inmigraciones, con lo local, con lo autóctono, con lo que vino, y esa misma sociedad, esas mismas sociedades que somos, bueno, fuimos las que fuimos amasando estas músicas. Entonces, ¿cómo no las vamos a querer? ¿Cómo no las vamos a querer mantener vivas? ¿No? Y mantenerlas vivas, creo que una gran forma de mantenerlas vivas es dejárselas para los que vienen detrás, que son las nenas y los nenes que nos están escuchando. Así que, bueno, nos pareció muy, muy lindo esto, como esta posibilidad de poder dejarles estas músicas, y también es música que nosotros sentimos que nos representa mucho. Así que, bueno, hay una, eso, una cercanía afectiva de los cantigües con esta música, y un deseo de dejárselas a las generaciones que vienen como algo vivo, y no algo, digamos, como muy tradicional, como una cosa muy específica. Es decir, el folclore ya pasó, está ahí para mirarlo. No, no, el folclore lo seguimos haciendo. Es una música que tiene que estar viva y que puede sufrir cambios. Digamos, la palabra sufrir es un poco negativa, que puede, que, digamos, a la que le podemos generar cambios, por eso es que nosotros no abordamos el folclore de una manera tradicional. Nos gusta como pensarnos más en el folclore de proyección, que está por ahí cruzado por otras músicas, en los arreglos buscar siempre cosas nuevas, en letras también, en la forma, en el modo de cantar, por ahí no van a sonar las voces como en un grupo folclórico tradicional de un festival, sino que hay otras búsquedas. Y nos parece también muy lindo pensar que estamos favoreciendo, tal vez, a que los chicos se sientan como partes de una identidad cultural. O sea, que sienten que tienen una identidad fuerte, que los une también con otros chicos que viven en las mismas regiones, y que estén orgullosos de esa música, que es música de ellos mismos, ¿no? Que muchas veces, desde otros centros, por ahí de variación de cultura masiva, se trata justamente de hacer lo contrario, es decir, la cultura que vale es esta, entonces se baja hacia estas otras culturas, digamos, se bajan productos masivos, y muchas veces no hay cómo defenderse de eso. Creo que la forma de defenderse es tener una cultura propia fuerte. Evidentemente el trabajo de presencia de ustedes, sobre todo en la educación inicial, son referentes musicales y referentes de las obras que presentas, en muchas de las actividades que nuestros jardines llevan a cabo. Y como vos decís, esto de la cultura y la cultura que se recrea, para ser entregada a los recién llegados, en este caso de nivel inicial, al sistema educativo. Nos garantiza, nos asegura, la prolongación de estas propuestas que tienen tanto calor y tanto sentimiento hacia estas elecciones. Y hablando de este tema de las temáticas, muchas de las temáticas o problemáticas que ustedes presentan, como contenido en sus propuestas musicales, identifican a los niños. ¿Cómo hacen esa selección? Hay un trabajo, contame Ruth, un poco si es un trabajo de equipo, si tiene que ver con lo que van recogiendo también en ese intercambio que ustedes tienen, mucho en territorio, mucho en las escuelas, mucho en el contacto que ustedes establecen. Bueno, en realidad las temáticas salen de lugares muy diversos, hay cuestiones que tienen que ver con algunas temáticas sociales, que son de ciertos lugares y de ciertos momentos. Otras, en cambio, son más personales, tienen que ver con experiencias de algunos de los otros. Pero bueno, hay mucho que tiene que ver con esto de querer acompañar a la infancia, a veces en lo que es difícil de transitar, ¿no? Porque hay como una idea de que a veces las temáticas para niños tienen que ser un poco livianas, un poco sencillas, fáciles, y los chicos viven en la misma sociedad de conflicto y de dificultades que vivimos los adultos. Así que nos parece que desde la música podemos acompañar ahí donde es fácil transitar y ahí a donde no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, no sé, cuestiones como, tenemos una canción que se llama Hornero que ves, que aborda la política de la vivienda, de la existencia a la vivienda, y por ahí es una manera de sensibilizar, de poder abrir los ojos a esos niños, a esas niñas, y a través de ellos muchas veces a la familia. Porque muchas veces son los niños los que terminan enseñando a los adultos sobre unos cuantos temas que a veces los adultos estamos como un poco formateados ya para asumir algunas cosas como obvias que no son tan obvias, como es que haya tantas casas vacías y tanta gente sin casa. En esto pensaba cuando vos hablabas, porque en esto de las temáticas y de no infantilizar, vaciar de contenidos las propuestas para los más chiquitos, pensaba en una propuesta muy interesante que tienen ustedes, ustedes tienen un tema musical que se llama Hay Secretos, que sin duda es un recurso valioso que pone sobre la mesa cuestiones de la ESI, y educación sexual integral, el cuidado, y que realmente está muy presente en muchas de las propuestas. Ha sido un recurso muy utilizado y de referencia para los educadores. Sí, esta canción fue una canción muy difícil de componer, yo tenía el proyecto de componerla hacia bastante tiempo, tuve esa visión de que esta canción era necesaria, sobre todo en el momento que estábamos filmando el video de Noni Noni, una canción de cuna nuestra, donde está todo ese vínculo afectivo entre el adulto y el niño o niña, quien acuna, quien es acunado, toda esa posibilidad de tanta ternura, y pensando que gran parte de la infancia no tiene acceso a esa ternura, y en cambio está sometida a una violencia tremenda, entonces, bueno, que tal vez hacía falta, además de la canción de Noni Noni, otra canción que pueda acompañar a esta parte de la infancia que realmente sufre tanto, ¿no? Maltratos y abusos. Entonces, estaba con esto dando vueltas, y bueno, como hay cosas que parecerían casualidades, pero no lo son tanto, recibimos una licenciada en un trabajo social de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, o sea, Luisa Pinto, diciéndonos que ella trabajaba en programas de intervención, de abuso, de violencia de género también, y que había poca, o sea, poco arte, poca literatura para usar como recurso, y que ella no conocía música, no conocía canciones para abordar este tema. Y yo le dije, mirá, le contesté, justamente, estoy pensando en una canción así, pero me cuesta muchísimo escribir. Entonces, bueno, con miedo también, ¿no? En qué palabras, cómo hacer para ayudar, y no lastimar más al que sufre. Entonces, nos juntamos a charlar, y bueno, y ella me tiró un montón de información, información muy dura, muy precisa, y bueno, y de esa charla yo volví con, ya con la certeza de que me iba a poder poner a escribir, porque además, cada cosa que yo fuera escribiendo, se la iba a ir mandando para que ella, desde su mirada profesional, la validara. Eso para mí era muy, muy importante. Pues yo puedo tener una mirada artística, poética, pero necesitaba que del otro lado hubiera otra mirada. Así que, bueno, así fue el proceso de composición de la canción. Yo fui componiendo y mostrándole a Sabina, a Sabrina, y ella, bueno, me iba haciendo sus devoluciones, y la verdad es que cuando la canción salió en el disco, ya enseguida empezó a generar cosas. Enseguida empezamos a recibir mensajes de evoluciones, de gente, de docentes, de madres, de padres, muchos, muchos que tenían que ver incluso con sus propias historias de niños, ¿no? Adultos que nos decían que, de alguna manera, esta canción los ayudaba a curar heridas viejas, y que, bueno, sabiendo que estaba disponible ahora para sus hijas o sus hijos, se sentían como mucho más protegidos. También, bueno, cuando salió el video que hizo la gente de Dicho Fe Estudio, un videoclip con una sensibilidad hermosísima, ahí realmente se viralizó, creemos que desde los medios de comunicación, desde los docentes, desde un montón de organismos oficiales que tomaron la canción y el video para sus programas de ESI, y sus programas de prevención, nos parece que la sociedad hizo como una apropiación de esta canción y del video, y la empezó a replicar, y nos pareció fabuloso, porque, bueno, era eso, ¿no? Queríamos que la canción llegara a la mayor cantidad de lugares posibles, y esto, lo de recibir tantos relatos que, por un lado, son desgarradores, son realmente muy tremendos, pero que, por otro lado, nos da la pauta de que la canción está haciendo lo que tiene que hacer. Así que, bueno, cada vez que uno habla de esto, es una emoción muy fuerte, pero estamos realmente felices. También la canción la grabamos en otros idiomas, en portugués, hasta ahora está en Brasil también, la estamos grabando en italiano, hay una traducción al inglés, y esto surgió de gente que directamente ofreció su ayuda, por ejemplo, para grabarla en portugués, fue una antropóloga de Brasil, que trabaja en, no me acuerdo en qué universidad ahora, de Cantinas, creo que es, y ella, por ejemplo, ofreció su ayuda para, bueno, para compartir esto, de hacer la traducción de la canción. Así que, un montón de estas cosas que han pasado nos parecen, me parecen muy descansadoras, nos parece que hay, hay sociedades que realmente quieren terminar con estos problemas, quieren ayudar, quieren aunar esfuerzos para que estas cosas no pasen más. Como a través de la música, este idioma universal, uno puede fortalecer y atacar un flagelo, como decir, cuando una sociedad está decidida a poner en palabras, a poner en melodía, sanar heridas, haciendo justicia, difundiendo información, fortaleciendo los lazos para el cuidado de nuestras infancias. Me decías que, a partir de este tema musical, habían recibido muchas mensajes y recepciones. ¿Les ha pasado con otros temas musicales también, similar, parecido, esta recepción? ¿Cómo, qué registro tienen ustedes el impacto que tienen sus propuestas, por ejemplo, en los jardines de las escuelas en general? Bueno, esto nos pasa todo el tiempo, la verdad que es una de las cosas tan lindas de este camino en el que estamos, la comunicación casi diaria que se da, bueno, con los oyentes en general, pero particularmente con las docentes, con los docentes, con directivos, nos pasa esto, que realmente la música de Canticuénticos está tan presente en las escuelas y en los jardines, que se da un vínculo muy, muy lindo. Todo el tiempo, relatos, videos, fotos, no sé, vemos que los docentes por ahí usan nuestras canciones, de maneras que nunca nos hubiéramos imaginado, la canción en la dirección, y bueno, puede tomar otro montón, un abanico de direcciones distintas por docentes creativos, así que todo el tiempo estamos recibiendo, a ver, parece que se cortó un poquito. Ahí estamos, ahí estamos de nuevo, sí, ahí seguimos. Todo el tiempo estamos recibiendo estos relatos, no sé, nos ha pasado con muchas canciones, bueno, con la cumbia del monstruo muchísimo. Ah, sí. Es un himno ya, es un himno los jardines, es un himno los jardines, sí, sí, sí. Pero una cosa muy linda que nos pasó con esta canción, además de esto, de que sea un hit, que lo usan en toda la, hay una fiesta y suena y se baila, que muchas veces ayudó a movilizar y a sacar por ahí de algún problema a muchas nenas y nenes, por ejemplo, que tienen algún trastorno, alguna dificultad, esta canción se ve que los ha movilizado, de alguna manera que los terminó ayudando, así que de estos relatos tuvimos muchos, profesionales de la salud y de docentes también. Así que esta canción, digo, además de estar en los cumpleaños y en las fiestas, también ha producido estas cosas tan lindas y bueno, por eso es que la queremos tanto también. Pensaba mientras hablaba, este tema de que ustedes realmente en sus propuestas, y vos los han manifestado en muchas entrevistas, el de tener una mirada sobre la infancia, que no subestime a este niño de esta sociedad del siglo, a estos niños y niñas, estas infancias de la sociedad del siglo XXI. me preguntaba en esta construcción de la mirada, ¿cómo opera tu biografía escolar? ¿Tu paso por la escolaridad, por el nivel inicial, en esta mirada que vos ofreces, que ustedes, con su grupo, ofrecen para revalidar estas propuestas tan significativas? Bueno, yo creo que, bueno, uno en su infancia, ¿no es cierto?, tiene toda la experiencia del jardín, de la escuela, pero particularmente tiene su hogar, ¿no?, como referente fuertísimo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue en mi hogar, donde surgió todo esto que tiene que ver con la música, y, bueno, y también donde creo que yo mamé un poco, un montón de cosas que las sigo llevando siempre. Después, yo, por ejemplo, desde chiquita, además de el jardín y la escuela, hice una escuela de música, fui al liceo municipal de música, entonces tuve, además de mis docentes de música, tuve, tuve docentes específicos, digamos, en esta otra escuela paralela que yo hacía. Bueno. Así que tuve, así como la música muy, muy, muy presente. Y creo que, que de todas mis experiencias, así, fui como, por un lado, esto de decir, quiero seguir con este camino de la música, porque me parece que es, es como un, como algo que, lo vivencí siempre, y lo quise después llevar y compartir con otros. Como es esto de, de seguir haciendo música para otros. Y, y en cuanto a no subestimar la infancia, esto que vos me decís, que me parece que es tan, tan importante, creo que hay un poco, como una, a lo mejor como un prejuicio, como un preconcepto, algo que lleva a pensar, que lo que uno genere para la infancia, debería ser, muy simple, muy sencillo, como con poquitos elementos, muchas veces, la literatura para la infancia, fue por ahí. Ahora, ahora hay muchas cosas muy hermosas, pero digamos, hubo, por ahí una época, en la cual eran, todos diminutivos, los perritos, los ratitos, y como que nos quedábamos ahí, incluso las temáticas también, como, demasiado acotadas, me gusta citar, el, el concepto del corral de la infancia, de, de las Islas Montes, ¿no? Es un lugar donde todo, es chiquitito, está contenido, no pasa ninguna cosa rara, estamos cuidándolos, pero también le estamos achicando el mundo. Es la posibilidad. Claro, los chicos, no, no viven en ese, en ese corralito, aunque nosotros quisiéramos. Porque están, como hablábamos antes, en este mismo mundo, que es, no es un corralito, sino que tiene un montón de, de posibilidades, cosas muy hermosas, y cosas muy terribles, y que, en cuanto a, dificultades, en, en el tema de, por ejemplo, una canción, ¿no? Yo, yo puedo pensar, en componer una canción, muy, muy elemental, muy sencilla, y digo, bueno, la va a aprender enseguida, la va a poder, enseguida, va a entender lo que dice, y ya está. Pero, tal vez, eso no sea lo que un niño, o una niña quiere, o necesita, porque, justamente, la infancia, es, es una edad, donde los desafíos, son, son de las cosas más lindas, que podemos proponer, ¿no? Los enigmas, los desafíos, las cosas que, las cosas que nos, que nos, que nos presenten, alguna dificultad más, entonces, tal vez, un chico escucha una canción, que no es tan fácil, y la primera vez, a lo mejor, a lo mejor, ni siquiera la puede tararear, la segunda, a lo mejor, va a empezar, a buscar un poquito, tal vez, haya palabras que no, y pregunte, ¿qué quiere decir esto? Y se quede pensando, entonces, podemos pensar, que una canción para niños, puede ser una canción, que, se vaya, como, como descifrando, de a poquito, entonces, a lo mejor, en diferentes, en diferentes escuchas, pueden ir llegando, o incluso, en diferentes años, no sé, como, cuando un chico escucha música, para adultos, a mí me pasaba, de algunas canciones, que escuchaba, de discos, de mi mamá y papá, que, a lo mejor, las escuchaba de chica, y me encantaban, y había muchas cosas, que no entendía, a nivel musical, de texto, que las entendí, más grandes, pero ya, ya ahí comprendí, por qué, me habían gustado tanto, cuando era chica, todo esto, me parece que, hay que tener, a la hora de hacer algo, para la infancia. Indudablemente, la importancia, que le da, a la educación musical, dentro de las inteligencias, y la formación integral, necesita, ni necesita mayores palabras. Para ir cerrando, un poco Ruth, y agradeciéndote, este espacio, veo esto, que ustedes ponen, a disposición, de manera pública, los recursos, las canciones, esto tiene que ver, con un compromiso, frente, frente a la educación, frente a las infancias, frente a la sociedad, este, con, nos puedas contar, un poquito, esta posición, que ustedes tienen, en relación, a los productos, que ofrecen, a la propuesta, perdón, que ofrecen. Sí, nosotros, sí, sí, justamente, como decís vos, nos parece, que todo esto, que estamos generando, nuestro principal objetivo, es poder compartirlo, con la mayor cantidad, de gente posible, eso primero, entonces, esta forma, de poner, de ponerlo en internet, es como, como lo más directo, lo más fácil, para que llegue a todos lados, porque sabemos que, bueno, una cosa, es poder comprar un disco, poder ir a un recital, no es para todo, no es para todo el mundo, no es fácil para todo el mundo, incluso, hay lugares, donde nunca, vamos a llegar, a ir a tocar, a otros países, hay lugares, muy alejados, y este tema, de poder poner todo en internet, en la web, accesible, nos parece que es una forma, de llegar, ¿no? De, de, como decís vos, democratizar, un poco, la cultura. Y nosotros, el objetivo, en realidad, parece, un objetivo, como un poco, ambicioso, pero, el objetivo, que nos proponemos, con las canciones, es hacer un pequeñísimo aporte, para que el mundo, sea un poquito mejor. Entonces, bueno, si eso lo podemos compartir, con todo el mundo, mucho mejor. Así que, bueno, va por ahí, este tema, de poner todo a disposición, y aprovechamos, para, bueno, para recordar esto, que es, canticuenticos.com.ar, donde van a encontrar, así, canciones, partituras, todos los videos, para ver, todas las canciones, para escuchar. La verdad, que, muchísimas gracias, no solo por este espacio, de entrevista, sino por toda la obra, que están realizando, por esa posición, ante la vida, de la, de posibilitar, el acceso, y la democratización, de estas propuestas. Mil gracias, Ruth, por tu tiempo, un abrazo grande, y vuelvo a reiterarte, el agradecimiento, de quienes nos hemos comprometido, en las propuestas de educación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas, muchas gracias también, porque han sido, unos intermediarios, espectaculares, entre nosotros, los chicos, y la familia. Gracias, gracias, un abrazo grande. Gracias.